El agregado militar a la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, coronel José Luis Silva, abandonó hoy su cargo y anunció en un vídeo y en declaraciones periodísticas su respaldo al presidente interino designado por el Parlamento, Juan Guaidó. Yo, en mi posición de agregado de defensa de Venezuela en los Estados Unidos, no reconozco al señor Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, afirmó Silva al diario El Nuevo Herald de Miami. Mi mensaje es a todos los militares, a todos los que portan armas, que por favor no ataquemos al pueblo, nosotros también somos del pueblo y ya está bueno de seguir soportando a un gobierno que ha traicionado los principios más básicos y que se ha vendido a los intereses de otros países, agregó el oficial. Silva sostuvo que, un gran porcentaje de los diplomáticos no está de acuerdo con la usurpación de Maduro, pero siempre está el temor de qué es lo que le puede pasar a la familia que tienen en Venezuela y la incertidumbre. De lo que les podría pasar en un país extranjero, hasta la diplomacia es hoy en día prisionera de la minoría que se ha apoderado sistemáticamente del poder en nuestro país, subrayó el militar, según el sitio web del periódico. El oficial que pertenece a la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, la policía militar que tiene una participación protagónica en la represión de protestas callejeras en los últimos cinco años dijo que, los líderes del chavismo, se han hecho millonarios a costillas del pueblo, capitanes, comandantes, tengan presentes a todos los que sufren, no se olviden de que sus esposas tampoco les consiguen leche a sus hijos, no se olviden de que sus mamás y sus papás no consiguen pastillas para la tensión arterial, aseguró Silva en un vídeo, ya está bueno. Reconozcamos al que realmente por ley es el verdadero presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Exhorta La Cancillería venezolana informó esta tarde que Venezuela y Estados Unidos retiraron todo el personal de sus respectivas representaciones diplomáticas en Washington y Caracas, y acordaron negociar el establecimiento de una oficina de intereses en cada capital. Esa medida, que aún no había sido ratificada por Washington, es consecuencia de la decisión de romper la relación diplomática bilateral, anunciada por Maduro el miércoles, después de que Estados Unidos reconociera a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Ayer, al hablar públicamente en Caracas, Guaidó aseguró que una funcionaria del consulado venezolano en Houston le dijo que desconocería las órdenes del gobierno de Maduro y se pondría a sus órdenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!